Esa mujer me está matando Me ha destinado el corazón Más que trato de olvidarla Mi alma, toda razón Mi corazón ha aplastado Molido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime, mi amor, cuento amor Dime, no lo más quedo Ay, corazón despidado Ay, corazón despidado Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón despidado Ay, corazón despidado Ay, corazón despidado Cómo me duele el amor Ay, corazón despidado Ay, corazón despidado Ay, corazón despidado Gracias.